Crazy, I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy, crazy for feeling so lonely No lo ignoro, tienes hambre y nada más Pero no tienes por qué maquillar tus palabras con tus acciones No quiero dar lecciones Solo que esta vocesita me habla y me cuenta de sus preocupaciones Este apetito es sucesor de las noches y los días Que pase de largo tu opinión Lo sé, que existen más seudónimos y mini hoes ahí correcto Porque digo yo, yo, no existen postulaciones o propuestas mías Que tomen más en cuento menos lo que se advenía Comprendan, esto no es poesía Es un vagabundo con collar y muchas ganas de ser estampida O al menos en la pilla, ya sea la púdica, sin pedos es de cortesía Supposedly it's a smaller image There's not a single fuck that I could give you simply cause I'm young and stupid No plano decirlo, influenciar a masas como un ocio No tengo ningún vicio, si acaso es fobia a los cabeza hueca Que solo arrastran su reputación, ruedan cabezas y eso sí divierte No soy un cínico, es un vaso de arrogancia bebé Ahora una pausa, no es paula Tiene una mente rutinario que entretenga vidas Con solo un par de bolas y de auriculares Y no olvides llevar a skate mi personaje No creas que soy el tipo que dice sacar de apuros Más bien te saco trucos No de la manga, eso solo los leo Y la razón es tan sencilla, es la lectura que encuentras insípida Pero me alegran tus ganas, tan fatales de crear mentiras Bullshit, suena tan lindo y suena bien Cual termostato terminando de caer al agua Yo sumergido descargo estas ganas Oriundo de este mundo, respiro un aire de tranquilidad Un chingo de cannabis Because I'm Sometimes you just gotta chill out Do your shit Don't give a fuck about what everyone thinks Or maybe I don't know I'm a rapper, I like to think about my life The way I think about music That's right And guess what But I'll just move forward and I'm crazy Crazy I'm crazy for feeling Crazy I'm crazy for feeling Crazy I'm crazy for feeling Crazy I'm crazy for feeling